300 metros que me voy a mirar en bici, si gana Fortunato me voy de pinto a mirar en bici, lo dijimos antes del giro, Supergrupeta, como se gane, nos vamos a mirar en bici, eh, 300 metros, que largo se me están haciendo, Dios, vamos, 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 Dios. Buah, 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 yo creo que no se le escapa, eh, yo creo que no se le escapa, eh, creo que no se le escapa, eh, no se le puede escapar, eh, o sea, no se le puede escapar, no se le puede escapar, eh, no se le puede escapar. Estoy nervioso, la niebla, la niebla Aquí la vemos Bueno, bueno, bueno Que ganamos, que ganamos Que ganamos, que ganamos, que ganamos Que ganamos, que ganamos Sí, 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 sí Sí, sí, sí Es San Corán Sí, sí, sí San Corán, sí